Vámonos con Tony López, que tiene un resumen de lo que ha estado ocurriendo en New York. Adelante Tony. A continuación presentamos un interesante resumen de las principales informaciones acontecidas en la Gran Manzana en las últimas horas. En Cibao Despierta por TeleCibao HD, la televisión digital de hoy, ofrecidas por Tony López. A continuación un breve resumen de algunas de las informaciones más importantes de las últimas 24 horas aquí en Lavabel de Hierro, New York. La violencia sigue aumentando en los cinco principales condados de la Gran Manzana. En el gran feriado, The Long Weekend de Memorial Day, el fin de semana largo del Día de Recordación, las autoridades se reportaron hasta anoche 17 heridos, incluyendo cinco muertos en balaceras y también en trifulcas, y muchos hay heridos acuchilladas. Esto es el resumen que hasta anoche dio el Departamento de la Policía de New York con las actividades violentas en el fin de semana. Habría que esperar hoy otro nuevo informe sobre la situación de la noche de ayer, donde terminaba el largo feriado. Una gran inversión, inversión millonaria, fue anunciada por el alcalde de la ciudad de New York, Eric Adams, en donde dijo que aperturará nueve clínicas en los principales cinco condados para dar asistencia psicológica por e-mail, también, más bien online, por teléfono y personal. Mucha de la violencia en Estados Unidos y principalmente en la Gran Manzana es atribuida a problemas psicológicos luego de la pandemia. Esta inversión, repito, requiere de una inversión multimillonaria con otros anuncios que ha hecho recientemente el alcalde de la Gran Manzana. Muchos puntos de chequeos en este fin de semana largo, no solamente en New York, sino también en New Jersey, en donde decenas de jóvenes de 18 a 22 años fueron apresados a dar positivo con alcohol y también con sustancias controladas. Es costumbre de la policía federal, estatal y local hacer estos checkpoints, los puntos de chequeos, en días feriados y más en este largo feriado. Miles de vuelos, no solamente aquí y en New Jersey, sino también a nivel nacional, fueron demorados y cancelados durante este feriado. Hay que recordar que las autoridades norteamericanas habían anunciado que para este largo feriado viajarían más de 40 millones de personas. Entre ellas, estipularon que tres lo harían en aviones. ¿Y qué dicen las líneas aéreas? Problema de personal de controladores aéreos, de pilotos y de clima, llevaron a esta situación de cancelaciones de miles de vuelos y retrasos de 2, 3 y 8 horas, no solamente aquí en la Gran Manzana, sino también a nivel nacional. En las últimas 24 horas, más de 200 vuelos entre la guardia, el John Fitzgerald Kennedy y el aeropuerto de Newark en New York habían sido cancelados con miles y miles de pasajeros varados por horas y hasta de un día para otro en estos tres aeropuertos. Y es la situación que se da no solamente en el área triestatal y que se ha dado con esta situación, sino también, repito, a nivel nacional. Al momento he presentado a todos ustedes este pequeño resumen de algunas de las informaciones desde la Gran Manzana. Regreso a Estudio. Gracias, gracias a Tony López por este interesante resumen. Y continúa la situación tensa en New York.